qué tal chicos bienvenidos a otro gameplay más estamos aquí con star wars bounty hunter y vamos a probar qué tal está este juego ya lo configure en todos sus gráficos a full nada más para que lo puedan ver de rapidísimo que podemos ver que todo está full así que lo vamos a poder disfrutar y bueno empezamos el juego está completamente en español maestro lord tyranus ha surgido un asunto urgente interrumpa su entrenamiento el bando gora se ha convertido en un peligroso parásito debe ser erradicado una vez tuvo la oportunidad de eliminar a su líder porque no lo aprovechó quise experimentar pues su experimento ha fracasado se enloquecida y no tiene cabida en mis planes de futuro espero que corrija su error como desee y qué hay de su plan para el ejército clon se necesita un huésped debe encontrar el espécimen idóneo podría buscar entre los peores mercenarios de la galaxia procuraré llevar a cabo ambas tareas satisfactoriamente maestro sí sí estoy deseando completar su entrenamiento amigo mío no 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 ¡Y otro más! ¡Y llame el aspirante! ¡Oh, que otro día es el peor! ¿Qué es eso? ¡Ya sí, feo! Ok, al parecer voy a jugar con Django ¡Ojo que no lo he jugado! Pero, al parecer, medio investigando Este videojuego ya había salido desde hace mucho tiempo Nada más que obviamente lo adaptaron a la nueva generación ¡Uy! Está muy sensible Ok, el stick para apuntar sí está algo sensible No tuve tiempo para... Ahora sí que modificar ¡Oh, ya no lo pude esquivar! Ok, ya vi para cuál es para esquivar Estoy probando los botones Guardar el arma Ok ¿Cómo saco el arma? Aquí está De hecho, ni siquiera veo la energía del enemigo No sé si le estoy quitando energía o no Yo le estoy disparando como loco ¡Ah, ya no pude esquivar de nuevo! De hecho, ¿saben qué? Creo que le tiene que pegar la energía y... A ver Creo que ya vi Me tengo que pegar como que a los bordes Para que este vato se electrocute Sí, creo que sí Pero no le... Es que no veo la energía del personaje Y esquivo No sé si le tengo que pegar a la cola El enemigo está muy sencillo Nada más Que obviamente no sé qué es lo que tengo que hacer Ok El caparazón obviamente me rebota las balas Significa que entonces le tengo que pegar en la cabeza Sí, ahí está Si era dispararle en la cabeza o en la cola Pero no te ponen como tal una barra ¿Eh? Lo tengo que hacer Ah, ok Encender linterna Ok, ya está encendida Les digo que al parecer por sus gráficas El juego sí está algo... Este, digamos que ya tiene su tiempo ¿Eh? Miren, aquí hay energía Algo le tengo que hacer a esta puerta ¿Eh? A ver, ejerzo fleque Ok Ok, un elevador Sí, o sea El juego está adaptado Obviamente para la nueva generación de consolas Este, usar panel de control Ah, ok Si, tiene que bajar Ahora voy de nuevo hacia abajo Y gráficamente no esperes horas Así que, wow Algo Sensacional, ¿eh? Es una adaptación Pero no se ve Nada mal La verdad Creo que tengo que ir ¿Será por aquí? ¿Aquí abajo? No Tengo que ser aquí Es que porque quiere volver a subir Pero Ah, está cerrado Si piso eso Se va a volver a subir Tiene que Tengo que hacer algo aquí Ah, miren Y es que como tal No te dicen Eh, tienes que ir a ese sitio Tienes que ir a Por acá O sea, no Le tienes que buscar A lo que estoy viendo No me dice nada De que tengo que presionar el X Híjole Creo que este no era Vamos a ver del otro lado A lo mejor hay otras rejillas iguales Usar soplete A ver si ya lo había usado Vamos a ver acá Tiene que haber algo similar Sí, acuérdate Pero no Al parecer Que te van limitando Y Como que ya no te dicen Ok Saltar hacia atrás Uh, pule Espérame A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahora Saltar y agarrarte De vuelta Ah, ok Ya, ahí está Ok Ahí tenía que saltar primero Y luego Con el stick Bueno, ya de sirve ¿Cómo que tiene que bajar? Ay, enemigo Como que la cámara Deja mucho que desear, eh Al momento de disparar Como que Está medio raro Pero bueno Este Remake Adaptado a las nuevas Consolas O a las nuevas generaciones Más bien Eh, salió apenas El día Primero ¿Eso te murió o no? Este se abre Sí Ok, aquí nada más Para agarrar ítems Esto que pedo No lo puedo agarrar Vamos por acá Esto a lo mejor explotaba Una cosa así Y hay como una Especie de campo De fuerza Híjole ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Ah A lo mejor Tengo que explotar esto Ah, uy, uy Sí, la cámara Deja mucho que desear, eh La verdad que sí, eh Como que no me agrada la cámara Cuando estás pegado Digamos a un borde Bueno A ver, ahorita que salgo Un enemigo Como que se aleja Se pone como que Una especie de primera persona Pero no Y luego se aleja la cámara Entonces eso molesta mucho Tal vez moviéndole Las configuraciones Pues ya se puede arreglar Pero la verdad No me gusta Oh, ya son Impresionados Amigos Debe ser aquí no es Ay, Dios ¿De dónde vengo? Ok, venía de aquí Vamos a verla de enfrente Sí, por aquí debe de ser Creo que de aquí Ay, no Aquí es Ay Vean, vean Esa Esa cámara Como que no No me agrada mucho, eh Y tiene ahí Sus detallitos Digo, tal vez En las opciones Miren, miren, miren No Como que no me agrada Mucho la La cámara La verdad Pero bueno Tal vez Les comento Como en Algunas ocasiones En configuraciones Pueden moverle A la mejor Con eso se solucione O Esperar una actualización Ya me perdí Ya no sé qué hacer No, pues aquí Nada Yo vengo de allá Vamos a ver aquí Entonces Pero es prácticamente Lo mismo Y nada Vamos a ver Vamos a ver si hay una especie De mapa O algo así No De hecho no Híjole Esto se escucha Que hay más enemigos Pero Esta puerta No abre No se ve Nada Hay algún Interruptor O algo Me voy a regresar Vamos a ver si por aquí A lo mejor Olvide algo Yo venía Ojo Por ahí se ve algo No Ah, miren Aquí hay como Como un elevador Y de hecho Creo que si se puede A ver Vamos a saltar Del otro lado No 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 sé quién da Vamos a ver si hay otra Plataforma por aquí Creo que ya vi cómo Y Por acá Yo creo que se debe De guindar Con esos Barrotes Ah, mucho más Necesario Pero sí Siento que es por acá Efectivamente Bueno De entrada Les digo Como que sí Está difícil Para Un peque Este juego Ahora sí Que lo disfrute Un pequeñín Y está algo complicado Porque no te indica Si a dónde Tenemos que ir Entonces De pura cajeta Se me ocurrió Subir por esos Plataformas Ahí sí La verdad No te va guiando El juego Como tal Entonces Sí Está un poquito Medio Enredadón Complicadón Y lo voy a matar Miren Miren A veces Como que no dispara Como que Tienen que Pulir todavía El juego Que rollo Y todavía Le falta Como que Pulir el juego No está Bien utilizado Como que No me está agradando ¿Qué es esto o no? Vamos a utilizar arriba primero. No, no puedo. Por abajo. Veamos. Está difícil manejar la cámara. Bueno, no. La cámara no. Más bien cuando te pones en modo para disparar es donde la cámara falla mucho. Deja de disparar, la cámara cambia. Entonces eso te distantea bastante. Algo que pueda subir. Que hay algo. A ver, chance con esa onda. A ver, lo voy a presionar y voy a subir por acá. No, no se desactivó. Esto es como un cuarto de tiro. Muy rústico, por cierto. Híjole, pues. Me mataré porque... No. Vamos a dar doble salto. Creo que es como un gancho. No, es electricidad o algo así. Híjole, estoy atorado. No sé a dónde rayos tenga que... Porque se supone que esta puerta, pues... Sí, a ver, voy a poder. Me imaginé. A ver, vamos a regresar. Vamos a ver. No, ya no puedo. Entonces, tiene que ser... Algo tengo que hacer aquí. Algo por aquí tengo que... A lo mejor tengo que destruir todos. A ver. Miren, miren. Miren, ahí. Ok. Sí, a lo mejor tengo que destruir estas zonas. Ok. Voy a destruir todas y nos ha quitado el campo de fuerza. Y si presiono van a volver a aparecer. Entonces... Joder, ¿a dónde tendré que ir? Ay, me quita energía. Me lleva. Ahora voy a volver a presionar. A ver qué onda. Sí. Volvieron a aparecer. A ver. Posiblemente tengo que disparar desde aquí. Viendo que el juego es algo viejo. Nada más que lo adaptaron. Posiblemente tenga que hacerlo desde aquí. Vean, vean. Es que es... Súper incómodo el modo de disparo. Cambia la cámara y... O sea... Y deja de disparar. Entonces... No sé si con la configuración... O llenote de configuraciones se soluciona esto. Pero... No creo, ¿eh? Para mí que es tema de optimización. No. ¿No se quitó? A ver. Vamos a dispararle a estas ondas. Ay, me rebotan las balas. Me lleva. Ah, ya me... Ya me atoré, chavos. Y siendo honesto, la verdad, el juego... Ah, miren, miren. ¿Ya vieron? O sea, tienes que ser muy observador en este juego. Yo no me había dado cuenta que ahí había este... ¿Cómo se llama? Una especie de... Tanque bomba. Pues sí, hay que ser muy observadores en este juego. Debe de haber alguna ventila o algo así. Volví a atorar. No se ve nada. No, esperen. Por acá. No, sí está muy complicado, ¿eh? Yo, la neta, no lo recomiendo para chavos. Digo, ya para un adolescente de 12 años, pues, órale. ¡Ah, la madre! ¿Dónde vine a caber? Bueno, aquí la jugada es moverte de lado a lado y tendrás más posibilidades de vivir. Voy a cambiar de arma. No, en verdad. Sí, quita más este. Me voy a ir ya con esta arma porque me queda poca energía. No voy a hacer que me maten. Aquí hay algo interesante. Es como la criatura con la que peleé. Bueno. Este ve raro. Ok. Llegamos a otro callejón sin salida. Hay que observar. Al parecer aquí hay algo. Ahora puedo subir. Entonces, algo tengo que hacer aquí. No, no abre. ¿Qué hubo? ¿Quién llegó? ¿Eh? ¿De dónde salió ese? Bueno, este se ve raro. A lo mejor tengo que dispararlo. No. Nada. Ah, miren. Aquí ya había una puerta. No me había dado cuenta. Ah, pues era por acá. No me había dado cuenta. Ni siquiera me percaté de dónde venía. Bueno. Ya terminamos el primer nivel. Voy a dejar el video hasta aquí. La verdad, espero que les haya gustado. Para que vean un poquito de cómo es el juego de Star Wars. La verdad, voy a dar mis expectativas. No me gustó lo suficiente. Está complicado. Le falta optimización al momento de apuntar. El juego se ve bastante rústico. Entonces, no sé ustedes. Ahí está el gameplay. Totalmente en español. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente juego.